Música Comienza una nueva edición de la fase final de la Copa Argentina en donde habrá varios equipos del interior protagonistas más precisamente participantes del torneo Federal A el primero en competir será Sol de Mayo equipo que tiene entre sus filas a Diego Galván el ex River y Olimpo y que tiene como técnico Adán Valdebenito quien también es el presidente de la institución en este informe especial vamos a ver como llega Sol de Mayo para enfrentar a Rosario Central en un partido histórico para la ciudad y para el club Música Este 2019 tiene reservado para Sol de Mayo de Viedma un honor especial es que el conjunto albiceleste será protagonista del primer partido de la Copa Argentina la razón es que enfrentará al último campeón del certamen Rosario Central el partido ante el Canalla será una parada brava para el conjunto rionegrino que viene de eliminar a Deportivo Madrid en la fase regional pero los de Viedma saben y mucho sobre hacer historia Pensando usted como dirigente, presidente y también técnico ¿Qué es para Sol de Mayo jugar este partido contra Central? Bueno, es una vidriera importantísima creo que, a ver, todos queremos River Boca pero Central es un grande del país un grande del interior mueve muchísima gente así que esperemos estar a la altura de la circunstancia cumplir con el partido y también siempre con la ilusión de por qué no poder ganar así que creo que tenemos muchas expectativas los muchachos tienen muchas expectativas es un partido si se quiere ya segunda vez que participamos en este torneo de Copa Argentina que hemos llegado a esta chance y bueno, trataremos de aprovecharla de la mejor manera pero ya vivirla, sentirla jugar con un equipo de primera es fabuloso y es gratificante para cualquier directivo como club y para cualquier jugador que sueña con jugar con los de primera Sol de Mayo ascendió en junio del año pasado al Federal A desde el desaparecido Federal B se esperaba que la primera temporada del albiceleste en la tercera categoría fuese compleja pero el equipo viedmense sorprendió a todos y se clasificó al octogonal A tras acabar cuarto en la zona 1 mucho tiene que ver una de sus principales armas ofensivas y jugador con mayor recorrido dentro del plantel Diego Galván quien entre otras vistió las camisetas de River Plate Lanús, Olimpo Arsenal y Estudiantes de la Plata donde además ganó la Copa Libertadores la verdad que es un momento histórico otra vez para el club después de dos años volver a esta etapa importante creo que todos los jugadores que estamos como los dirigentes estamos muy bien muy conforme con el trabajo que venimos haciendo un rival muy difícil último campeón nosotros somos un equipo del ascenso que viene luchando abajo pero bueno tenemos buenas armas más buenos jugadores como para darle pelea central Diego hace un par de años que está con nosotros está bien, está cómodo y bueno es un referente en el grupo así que a partir de él es que se arman los grupos y se arma el equipo así que nada, obviamente que sirve mucho su experiencia, su trayectoria porque ha tenido un paso muy importante por el fútbol nacional e internacional Otra particularidad que tiene el equipo rionegrino es que su entrenador Adán Valdebenito es además el presidente de la institución dos tareas nada fáciles de compaginarse ¿Cómo se hace todo ser técnico y ser directivo también a la vez? ¿Cómo lo maneja? Complicado y a la vez fácil por el grupo de personas el grupo de trabajo el cuerpo técnico que hay trabajan mucho y bueno, entonces uno a eso a uno le simplifica mucho es verdaderamente el club es un club que ya próxima a cumplir 100 años es un club en la Patagonia creo que se está despertando a nivel deportivo a nivel nacional o sea, es un club con 7 disciplinas así que creo que estamos por el buen camino y esperemos seguir así pero ya te digo la facilidad es tener un cuerpo técnico acorde y los jugadores que son unos fenómenos En la primera fase del Federal A Sol de Mayo se clasificó al octogonal relegando a los dos clubes más populares de su provincia Chipoleti y Deportivo Roca a la Revalida lo que significó todo un golpe para el fútbol rionegrino Si bien en el octogonal A marcha último luego de dos derrotas y un empate en tres presentaciones el equipo de Valdebenito tiene una propuesta de juego interesante sin contar con grandes nombres en su plantel Sol de Mayo es un equipo que juega muy bien a fútbol tiene buen pie somos todos yo ya soy más experimentado que todos pero la mayoría todos chicos que que tienen ganas de crecer y yo tratando de aportar lo mío la experiencia, las ganas y bueno, esos son los los lindos momentos que pasamos bueno, en el ascenso y ahora este torneo que venimos no arrancamos bien pero bueno, tenemos que seguir luchando El rendimiento que ha tenido el equipo la verdad que está muy acorde a lo que es la categoría ha mostrado fútbol por momentos muy bueno no está faltando la contundencia creo que las situaciones se han creado así que esa es la tranquilidad y el buen juego ha estado así que solamente por ahí nos falta corregir un poquito la pelota parada y tratar de convertir las situaciones que generamos ¿Cuál es la gran diferencia entre un equipo de primera y uno de ascenso? No, yo como le digo a los chicos creo que por ahí en primera te dejan jugar un poquito más vos ves los partidos de ascenso de primera B, argentino A y es muy físico más que nada los primeros tiempos se corre mucho se golpea mucho los segundos tiempos por ahí podés jugar un poquito más en un equipo de primera por ahí te dan un segundo dos segundos de más pero bueno, nosotros como dije somos un equipo de buen pie que nos tenemos que adaptar a cualquier circunstancia creo que hemos sido protagonistas en todas las canchas a veces te va mal, a veces te va bien pero por ahí tenés más chances de ganar que de perder según mi opinión así que trataremos si nos deja central nos vamos a animar a atacarlo Con el sueño de seguir haciendo historia Sol de Mayo el primer representante del Federal A que se presentará en la Copa Argentina tratará de aguarle la fiesta al último campeón su método será el único que entiende jugando al fútbol Todo en deportes en Club Deportivo Camioneros Llegó el turno de la B Nacional fecha número 16 donde Sarmiento de Junín es el líder absoluto tras ganarle en un partidazo a Mitre de Santiago además central Córdoba logró una importante victoria frente a Villa Dálmine y Guillermo Brown de Puerto Madryn fue el que cayó derrotado en su propia casa frente a Gimnasia Grima de Jujuy que se recorrió el país para quedarse con esos tres puntos Olimpo de Villa Blanca sigue en caída tras perder con Defensor de Belgrano y este es el show de goles que tenemos de la B Nacional Show de goles de la B Nacional el viernes por la noche en el Alfredo Terrera ganó central Córdoba de Santiago el centro de Jonathan Bay desde la izquierda al zurdo para que aparezca con la cabeza Javier Elvicho Rossi para darle el 1 a 0 al equipo ferroviario al equipo de Colioni que de esta manera consigue su tercer triunfo al hilo jugando en casa como local 24 unidades para el equipo santiagueño el Violeta cortó una racha de tres victorias consecutivas y el invicto de cinco partidos que tenía el elenco dirigido por Walter Ota gran figura el arquero César Taborda de Central Córdoba de Santiago con intervenciones como esa del tiro libre en la zona sur de la provincia de Buenos Aires gran victoria de Grope Cuario de Carlos Casares 1 a 0 frente a los Andes con este gol a los tres del segundo tiempo Edgardo Maldonado centro atrás y el jugador que no perdonó 24 puntos octava colocación para el equipo casarense no levanta cabeza a los Andes ganó Santa Marina triunfazo del equipo de Tandil en Mataderos ante Nueva Chicago segundo partido consecutivo que no gana en Mataderos el Torito Fernando Telechea telegol el de Valcarce le dio la victoria al equipo dirigido por Guillermo Pereira en Caballito en Capital Federal Ferro e Instituto igualaron 1 a 1 los tres minutos gol madrugador de Gabriel Díaz sexto tanto en el torneo para el jugador del Olínco Verde que no gana hace cuatro partidos y llevaba tres derrotas seguidas La Gloria alcanzó los siete partidos sin triunfos con este empate a los 39 del segundo tiempo Emiliano Ejacopoulos iba a llegar ahí entrando al área con ese zurdazo cruzado el empate para La Gloria para el conjunto de Diego Caña Buen gol del ex hombre de Tigre entre otros con pasado en primera división con la camiseta de Unión de Santa Fe también pasado en el fútbol griego para Ejacopoulos un gran jugador que tiene la gloria ganó Temperley 1 a 0 en el sur de la provincia de Buenos Aires Mauro Guevriocian de penal iba a compartir tras la mano de Enzo Ortiz que venía forcejeando con el propio Guevriocian en el área lo iba a cambiar por gol el armeño el hombre que volvió a Temperley para esta temporada y le dio la victoria por 1 a 0 ante el equipo de Vico Victoria del puntero del campeonato de Sarmiento de Junín tremendo golazo de Leonardo Villalba a los 26 del primer tiempo el verde volvió a la victoria y volvió a la cima de la tabla de posiciones aprovechó el empate de Arsenal y le sacó 2 puntos 33 unidades para el equipo de Iván Delfino terrible el zapatazo del formoseño Villalba y el que no para de perder y de pasarla mal en la B Nacional es Brown de Puerto Madryn que cayó jugando como local en el Conti perdió por este gol este blooper entre el arquero del equipo de Brown de Puerto Madryn y el defensor la mala fortuna le pasan todas a Brown de Puerto Madryn Matías Córdoba el gol tras el despeje de Giovini quedaba en el propio Córdoba iba a ser polémico porque la pelota se iba a meter iba a traspasar la línea luego lo vamos a ver con una cámara de interior futbolero vamos a hacer zoom para que la gente pueda apreciar la victoria y el gol de gimnasia y esgrima de Jujuy 10 sin ganar 4 derrotas y 6 empates para Brown de Puerto Madryn tercera derrota Lilo para el equipo dirigido por Luciano Taylor que había renunciado y finalmente continuará en el cargo por una fecha más jugará en Tandir la próxima fecha el equipo de Brown una parada brava para Taylor para continuar en el cargo buscará volver a la alegría el equipo madridense se ubica ante último con 9 puntos hay que decir solo supera a los Andes consiguió su segunda victoria el equipo jujeño consecutiva como visitante el equipo de Jairo Morales Santos las protestas para el árbitro santafesino Adrián Franklin que instancias del asistente finalmente con válido el gol de gimnasia y esgrima de Jujuy que se lleva 3 puntos importantísimos en el sur de nuestro país en Mendoza empate en 1 entre Independiente y Río de Bavia el local y el visitante que saludaba el gallito de Morón deportivo el rojo y blanco iba a arrancar ganando con ese tremendo zurdazo el conjunto local el elenco de Gabriel Gómez Franco Negri tremendo zurdazo cruzado nada que hacer para el arquero Bruno Galván que después se iba a redimir porque iba a reunirle la fiesta a los locales segundo tanto en el torneo para Negri que le daba la alegría al conjunto mendocino luego 12 minutos después a los 16 Gastón González iba a rematar de afuera el rebote en la espalda y llegaba la igualdad la ley del ex inexorable se vuelve a cumplir el remate de Gastón González que había sido homenajeado en la previa el ex hombre de Independiente Rivadavia de Mendoza que pide perdón por supuesto por su pasado en la lepra mendocina luego la buena jugada de la lepra iniciado el contraataque por Federico Castro iba a cobrar penal el árbitro Pablo Jiménez clarito en el área e iba a ejecutar el jugador lucero de Independiente Rivadavia y se iba a quedar con el badón Bruno Galván muy bien el arquero quedándose con el penal flojita la ejecución del Torito Lucero el ex huracán Lacera que no pudo darle la victoria a la lepra que sin embargo sigue en la quinta ubicación de la tabla con 26 unidades junto a Gimnasia de Mendoza y está clasificando al reducido el que cayó en el Carminati donde se hace muy fuerte pero esta vez no pudo fue Limpo de Bahía Blanca que perdió 1 a 0 con defensores de Belgrano el tanto de Marcos Jiménez a los dos minutos de la primera parte para darle el triunfo al equipo de la Capital Federal defensores de Belgrano que se queda con tres buenas unidades ganando en el Carminati en Bahía Blanca Almagro 0 Gimnasia de Mendoza 0 al igual que el títico Rafaela y Arsenal mismo resultado tabla de posiciones Sarmiento de Junín el puntero con 33 Arsenal 31 Chicago 29 Mitre 27 Independiente Rivadavia y Gimnasia tienen 26 24 Central Córdoba y Agropecuario los principales protagonistas por el descenso por el momento el que está perdiendo la categoría es Olimpo de Bahía Blanca último por la zona interior y en la zona metropolitana los Andes sería el equipo que descendería a la próxima temporada y vamos a repasar la fecha la 17 de la B Nacional se destaca el duelo de Sarmiento que visita Chacarita Instituto Nueva Chicago otro de los duelos sobresalientes junto al de Arsenal el escolta que recibe al colista los Andes y también el de Gimnasia de Mendoza y Platense colección secosabores presenta seco naranja intensa frescura dulzura equilibrada burbujeante frutal disfrutala compartila seguila seco naranja el sabor que viene con todo hay más goles en interior futbolero porque después de la tanda ahora sí se viene una nueva fecha del torneo federal regional amateur de la tanda